Bueno chicos, y bueno, vamos con las noticias del Barcelona, vamos a hablar de Ángel y María porque después de muchos días sin información, hoy ha vuelto a haber noticias sobre el argentino Si me veis aquí un poco, no sé, como que brillo, es que me estoy muriendo de calor, hace 40 grados donde vivo Bueno, queda dicho, comenzamos con estas noticias, venga, vamos a ello Bien, pues como decía, comenzamos con las noticias, comenzamos con Ángel y María porque según relevo dicen lo siguiente, Di María decide esperar al Barça, nuevos contactos en las últimas horas entre Di María y el Barça parece que va cogiendo cada vez más forma, cada vez hay más interés por parte del Barça porque se sabe que Dembélé ha dicho hasta luego, que Dembélé, salvo sorpresas de última hora No renovará con el Barcelona y el Barça quiere cerrar a Di María, aparte de que el tema de Rafinha parece que está cada vez más complicado y más alejado porque piden una cantidad desorbitada Por lo cual, el Barça sabe que de las pocas opciones que tiene en el mercado e interesantes es Ángel ni María El jugador se aleja de la Juventus y su prioridad ahora mismo es el Barcelona que le ha dado esperanzas pero aún no puede mover fichas Es decir, el Barça le ha dado esperanzas de que puede ser que te fichemos puede ser que podamos darte lo que tú quieres pero todavía no podemos fichar Tiene que esperar, y él lo sabe El Barça tiene que activar las palancas El jueves, día clave, día decisivo Ahí el Barça se sabrá si puede o si no puede ir a por Ángel, Di María y a por otros fichajes Por lo cual, el Barça le ha dicho Espera, no firmes por otro equipo Y Di María ha esperado Dicen además que él prefiere Barcelona sin ninguna duda Y que está muy pendiente de lo que ocurra en Barcelona en una semana clave Es decir, esta semana y la que viene se sabrá si el Barça va a poder fichar o si no Así de claro Sabremos si vamos a poder fichar, si o no O cuánto vamos a poder fichar o con qué dinero vamos a tener Semana decisiva Y los socios son los que deciden Si vamos a fichar o no Los socios son los que tienen que decidir en la asamblea Si sí a las palancas económicas o si no Espero que voten sí Espero que voten sí porque hace falta Ya se explicó muchas veces Y creo que es imprescindible Y repito una vez más sobre Ángel y María A mí me gusta Me parece que es un jugador interesante Y me parece que es un jugador que nos puede dar muchísimo A coste cero Si no quiere cobrar una grandísima cantidad Me parece que es una opción muy buena Y que sigue siendo uno de los mejores del mundo en su posición Eso no hay ninguna duda Así que en fin Vamos a ver qué pasa Pero ojalá se pueda fichar a todo lo que está sonando Vamos también con la amenaza del Manchester Al Barça por el tema de Frenkie de Jong El Manchester amenaza con romper las negociaciones con el Barça Por De Jong El club inglés no está dispuesto a pagar un sobreprecio por el holandés Y advierte que se plantará en 80 millones entre fijos y variables Ojo A mí estas amenazas, estas tonterías Sinceramente me las paso por ahí abajo Es decir El Manchester tiene un interés Que es Frenkie de Jong A ti te interesa algo que tengo yo Tú te tienes que esforzar para que yo te lo dé Así de sencillo Queréis a Frenkie de Jong Perfecto, paga por él Paga por él Habéis pagado no sé cuánto por Harry Maguire Me estás diciendo que vas a pagar menos por Frenkie de Jong Que por Maguire De verdad Lo que pasa, claro, que en los últimos años Han derrochado dinero y dinero y dinero En jugadores que no han triunfado Y ahora, bueno, pues no quieren gastarse tanto No es el problema del Barcelona El Barça ha puesto un precio El Barça No quiere deshacerse del jugador por menos de X dinero Yo creo que lo de pedir 100 millones es demasiado Y el Barça sabe que no se lo va a dar nadie Pero sabe que pidiendo 100 Puede sacar 80 millones Pero claro, el Barça quiere 70 millones fijos Como mínimo U80 Y ellos dicen que 80 millones entre fijos Y variables Que no van a pagar más que eso Claro, 25 años Con el potencial que tiene Con el jugador que es Si lo dejamos escapar por menos dinero Para mí sería una muy mala venta Es decir Para vender a Frenkie de Jong Hay que asegurarnos Que la oferta que nos hagan Es muy buena Es una super oferta Por cual esta amenaza de No, no O aceptáis Lo que os estamos dando O rompemos negociaciones Pues hasta luego Es decir Ya habrá otro club que lo quiera Lo que le sobra a Frenkie de Jong Son equipos que tiene él Siempre ha tenido muchísimas ofertas Muchos equipos detrás de él Y ahora porque no cedemos A una oferta muy baja De 60 millones Que nos han ofrecido Amenazan con romper las negociaciones ¿Rompedlas? A mí esas amenazas de los clubes estos Que tienen más dinero que nadie Y encima si no Les vendes un jugador Al precio que ellos te pongan No es que rompemos Aquí negociaciones Cuando tú vas a fichar A uno de ellos Te piden 200 millones de euros Solo Solo por decirle hola Así que Manchester Que haga lo que quiera Pero si quieren A Frenkie Que paguen a Frenkie Ni más ni menos O sea A mí estas amenazitas De verdad Me cansan bastante Vamos también con Christensen Que dice que será oficial En las siguientes horas Días Y dice Al ser preguntado Sobre el Barcelona ¿Qué te parece el Barça? ¿Qué te parece el club? Y dice El Barça es uno de los mejores clubes De Europa Tenga algún problema o no El Barça siempre es un equipo Al que los jugadores Quieren unirse El Barça Volverá Palabras de Christensen Sobre el Barcelona No ha dicho nada De que vaya a venir No ha dicho nada De su fichaje Pero hombre Cuando un jugador Le estás preguntando Sobre el Barcelona Sabe Y es consciente De que hay muchísimos rumores E informaciones Como Fabrizio Romano Que asegura Que ya ha firmado El contrato con el Barcelona Y te preguntan por el Barça Y tú respondes esto Hombre Es un guiño Y está claro Que va a venir Está claro Que vendrá Andreas Christensen Que espero que triunfe Que espero que lo haga muy bien Ya mucha gente Como siempre digo Lo están criticando Y machacando Antes de que pise Barcelona Así nos va Lo digo de verdad Así nos va Muchísimas veces Luego nos echamos Las manos a la cabeza De que es que este jugador Ya decía yo Que no valía Claro Si desde el día uno Antes del día uno Ya le estás criticando Y diciendo Que es un mal fichaje Que no sé qué Que no sé cuánto Un jugador que viene a coste cero Con 26 años De ganarlo todo con el Chelsea Si para ti es un pésimo fichaje Yo de verdad alucino O eso O que tampoco entiendes La situación en la que está El Barcelona Que es bastante jodida En fin chicos Hasta aquí estas tres noticias Temas importantes Interesantes Y ahora Os pregunto a vosotros Que os parece lo de Ángel Di María Que os parece lo de Andrés Christensen Y que os parece la amenaza Del Manchester Al Barça Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo Que calor De verdad Es increíble ¡Suscríbete!